Santísima, otra vez el hijo de puerca de Jacinto Mejo, tonitica, vestidita y alborotá. A yo mejor me voy a escuchar la radonovela. Caballero con los hombres, adelante con las mujeres. Uy, no, 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 Josefina, otra vez usted escuchando esa radonovela y yo a usted le dije que íbamos a ir a parrandear, a que usted no es capaz de bailar lo que yo le coloque en su persona. Pónganmelo a ver. You can see it. Pónganmelo a ver. ¡Pánganmelo a ver! ¡Pánganmelo a ver! Lo bailo yo, lo baila tú Lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo, las viejitas Traeremos todos este son ¡Echa! ¡Echa! Llegan los carramones con mucho sabor Invitando a las chicas a bailar este son Llegan los carramones con mucho sabor Invitando a las chicas a bailar este son Agarren sus parejas, no vayan a soltar Y aquí llegó su grupo pa' empezar a tocar Es el ritmo de moda bueno para bailar Se baila pegadito, el ritmo se acusa Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el corito, sé que les va a gustar Tengan mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el corito, sé que les va a gustar Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él Lo baila ella, lo baila el viejo Con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él Lo baila ella, lo baila el viejo Con las viejitas, bailemos todos este son Ya no es bueno, empanchada Mueva de tardinita, pégese un poco más Pechito con pechito, no te haga para atrás Mueva la cinturita y la colita también Porque los carramones si los hacen mover Es el ritmo de moda bueno para bailar Se baila pegadito al ritmo y sacudar Tenga mucho cuidado que vamos a parar Pa' cantar el corito, sé que les va a gustar Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él Lo baila ella, lo baila el viejo Con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo baila tú, lo baila él Lo baila ella, lo baila el viejo Con las viejitas, bailemos todos este son ¡Es la bolsura! Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él Lo baila ella, lo baila el viejo Con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él Lo baila ella, lo baila el viejo Con las viejitas, bailemos todos este son Fuerte ese aplauso y de serie del público muridense Para la señorita Líbano ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!